A ver, en realidad yo tenía los dos roles, el de la Federación Nacional de Municipales se tardó un poquito más la transición porque hace cuestión de unos días terminamos el proceso de personería jurídica, que era un compromiso que habíamos asumido cuando asumimos la responsabilidad de la mesa ejecutiva de la Federación Nacional de Municipales y en realidad no era irse de la mejor forma, dejar sin terminar ese proceso. Entonces, bueno, pactamos con los compañeros terminar la personería jurídica, tener el último congreso de este año ahora en el mes de diciembre y hacer la convocatoria a elecciones para que ya pueda presentarse otra asociación, otro adeón, digamos, para estar al frente ya con personería jurídica y teniendo todo en regla. Así que, bueno, nos vamos conformes más allá de que estamos en esta discusión ahora porque también se dio a la vez el poder terminar un proceso que tenía unos cuantos años y estaba pendiente. Bien, ahora sí, la posición sobre el proyecto. Bueno, a ver, nosotros cuando estuvimos en la comisión el otro día, lo que decíamos es que para nosotros, primero que nada, es una alegría que se esté discutiendo sobre este tema, ¿no? Salga este proyecto, tenga modificaciones. Nosotros hace años que tenemos este tema e intentamos ponerlo en agenda, hemos tenido reuniones con los partidos políticos, buscamos hacer un acuerdo político, porque tiempo atrás no había clima como para pensar en un proyecto de ley, un acuerdo que planteara el ingreso por concurso y por sorteo como primer paso, pero que no era el único, porque en realidad convengamos que no resuelve la problemática de los ingresos a las intendencias, solamente el ingreso de los funcionarios municipales como tales por concurso y por sorteo. Entonces, bueno, lo primero que planteamos el otro día de la comisión es que saludamos que esto se esté discutiendo, quizá no se dio de la mejor forma, porque al haberse presentado directamente y sin discusión previa con los intendentes, hace que el Congreso de Intendentes hasta el día de hoy no tenga posición, que la mayoría de los intendentes no estén de acuerdo, porque no fue de consenso, sino que fue algo impuesto, sin ningún proceso previo, creo que no es la mejor forma, mucho más cuando la mayoría de los senadores que estaban el otro día en la comisión, ninguno ni había sido intendente ni había participado de ninguna forma de alguna intendencia, no habían estado en la gestión de ninguna intendencia. Entonces, notamos que la desinformación del funcionamiento de las intendencias era enorme, o sea, tuvimos que explicar cosas que quizá uno a veces da por hecho que todo el mundo conoce y en realidad no, nosotros le decíamos, por ejemplo, el ingreso por concurso y por sorteo de los funcionarios, obviamente, primera cosa, los trabajadores estamos de acuerdo, es algo que reivindicamos, pedimos hace años. El tema es que después de que se ingresa por concurso y por sorteo, ¿cómo es la carrera dentro de la intendencia? ¿También va a ser por concurso o va a seguir la asignación directa de los intendentes para los cargos de jerarquía? Entonces, todo bien, ingresé por concurso y por sorteo, pero después no tengo chance de hacer carrera funcional si eso no está incluido. ¿Qué asegura la estabilidad laboral? Porque muchos funcionarios, a pesar de ingresar por concurso o por sorteo, después terminan no siendo presupuestados y en algunos casos cesados. Entonces, tampoco asegura la estabilidad laboral este proyecto de ley tal cual está escrito al día de hoy. Porque, bueno, esto fue algo que sorprendió a algunos senadores, el hecho de que los puestos de trabajo en las intendencias no son permanentes. A pesar de que hayas entrado por concurso o por sorteo, el intendente después es el que termina resolviendo muchas veces y nos pasa esto de que cambian los intendentes, cambian los partidos, a veces cambia el sector dentro del mismo partido y cesan funcionarios para contratar otros. Entonces, como primer paso lo que planteamos es que solamente el ingreso por concurso y por sorteo para nosotros no es una solución, pero obviamente es un primer paso. Y lo otro que les planteamos es, nosotros sabemos que públicamente se maneja ese listado que tiene la cantidad de asignaciones directas que tiene cada intendencia. Perfecto. Esa no es la foto de la realidad de las intendencias. Eso es utilizado muchas veces por algunas intendencias porque no contratan con esta metodología, pero contratan con un montón de otras metodologías, que son el contrato de servicio, el monotributo, la ONG, la cooperativa, la fundación, 25.000 formas diferentes que han encontrado las intendencias. Entonces, bien, legislamos en cuanto a los funcionarios. Que esto en realidad no termine siendo contraproducente y en lugar de tomar funcionarios municipales, aumente el número de este tipo de contrataciones para seguir contratando a quienes quieren contratar la mayoría de las veces de forma clientelista o política. Entonces, reitero, está bueno como primer paso, le falta mucho a este proyecto para reflejar realmente la necesidad de modificar cómo se ingresan las intendencias. Esto legisla una parte, que es la que conocemos públicamente, que es la que podemos pedir informe por acceso a la información. Pero después, cuando contratan servicios, por ejemplo, o contratan otras metodologías, no tenemos forma de acceder a esa información. Esa información no es pública, porque se contrató un servicio en un trabajador, y en realidad es un trabajador. Entonces, ese problema no lo lauda a este proyecto. ¿Conrado? Sí. En primer lugar, decir la discusión que venían teniendo ustedes con la ley de financiamiento de los partidos, me parece un avance. Es de los grandes agujeros de transparencia de este país. Inclusive, el tema de minutos otorgados con una compensación o sin compensación, pero una compensación, los estudios de Rafa Piñeiro, más o menos, es decir, que el 80% de lo que gastan los partidos se gasta en publicidad. Entonces, es fundamental, porque si hay dudas, o podría decirse, bueno, hay temas de que no está claro de dónde provienen los fondos. La necesidad de tener tantos fondos proviene justamente de pagar publicidad en su gran mayoría. Entonces, si se regula en ese aspecto, se empiezan a mejorar muchísimo los temas de transparencia. Después habrá para discutir otro montón. Perdón que, pero quería como politólogo insistir en la necesidad de esto. En cuanto a esta ley, con respecto a los gobiernos departamentales, en primer lugar, creo que el artículo 64 de la Constitución marca con mucha claridad la pertinencia del legislativo para, por mayorías especiales de Cámara a Cámara, poder intervenir sobre los temas de funcionarios públicos. Es clara la Constitución y para algo lo hace. ¿Planteás esto porque hay una discusión sobre la Constitución? Sobre la violación o no de las autonomías. Y no cuál es el espíritu de los constitucionalistas cuando redactan este artículo. ¿Para qué es? Si no es para este tipo de cosas. Después se discute también, bueno, cómo nos aseguramos de que una vez que entran por concurso, que realmente, como decía Vale, o que tengan carrera, o que nos aseguramos de que esto se controle. Por eso es que el proyecto de Adrián Peña, en una primera instancia, dice, bueno, la intervención del Servicio Civil, ahí ya se empieza a cuestionar la constitucionalidad. Si puede o no el Servicio Civil, si ya no se está transgrediendo el espíritu del artículo 64 de la Constitución y ya lograría autonomías. Aunque en realidad hoy el Servicio Civil ya interviene sobre los gobiernos parlamentarios, por otras normas como las de cuotas, la de respeto a las cuotas. Es más, votadas por unanimidad, o sea que también serían inconstitucionales esas normas, que hoy en día se están aplicando. Ahí hay un territorio difuso que hay que... ¿Vos decís que la discusión de la constitucionalidad no tiene lugar acá o que en ese punto podría haberlo, pero... No, es legal. Es que el senso podría dar lugar, pero entonces tendrían que darse lugar a aquellas otras normas votadas por unanimidad donde el Servicio Civil controla las intendencias que ya están en vigencia y nadie las cuestiona. Ahora, las vienen a cuestionar cuando es un tema de ingreso por concurso. El primer argumento de los intendentes en general, que justamente es este, es el de la lesión de las autonomías departamentales. ¿Por qué no aducen la lesión de las autonomías departamentales? Por eso digo, eso lo descartamos. En el rol del Servicio Civil y en control del cumplimiento de las cuotas, porque queda mal. Claro. Queda feo que vos digas, no, 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 no quiero que me controlen para cuotas de discapacidad, de afro, porque políticamente es muy incorrecto. No tanto esto otro. O sea, ahí hay una contradicción en los temas. Después, con respecto a lo que decía Valeria, que yo puedo en principio estar de acuerdo, lo que yo he expresado en la comisión es que no puede ser una norma, ni más con las precauciones que hay que tener sobre las autonomías, pretender solucionar todos los problemas de gestión humana en una sola norma. Empecemos por algún lado. Si hay intendencias que tienen hasta el 70% de los ingresos con tratación directa, empecemos por algún lado. Empecemos por lo menos en garantizar los ingresos por concursos. Si se necesitan salir del paso, bueno, el sorteo. En una semana está hecho el sorteo. No hay excusas. ¿Cómo funciona el mecanismo? Como se ocurre en otros ámbitos del Estado, que se hace un sorteo y se selecciona, quedan en un orden de prelación y se van llamando luego, inclusive los órdenes de prelación pueden durar 12, 18 meses según las normas respectivas. Es decir, para salir del paso, pero es un mecanismo, si se quiere, meritocrático, no de designación directa. Lo que se pretende evitar acá es la designación directa. Que los agarre de improviso a los intendentes, no saben este tema que se viene discutiendo hace 100 años en el país, es un tema laudado en todo el mundo civilizado. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo grandes discusiones alrededor de este tema. Ya están saldadas. Y si restringe, efectivamente, como dicen ellos, la autonomía, tal vez sea una discusión a dar. ¿Hasta qué punto con el paraguas de la autonomía no se han cometido...? El artículo 64 de la Constitución refiere específicamente a que el Parlamento puede intervenir sobre los temas de funcionarios públicos. ¿Para qué está ese artículo? Pero entonces, sí creo, como dice Valeria, que se lo podría haber consultado previamente al Congreso de Intendentes. Hay un tema de la forma... De la diplomacia, la verdad. Exactamente. Ahora, no tiene que ser excusa tampoco, porque están citados el Congreso de Intendentes a las comisiones. Y lo que yo sepa, no están yendo. Enviaron un informe que nosotros todavía no lo pudimos ver el informe. Aparentemente es un informe jurídico, digamos, que está vinculado a esto. Para nosotros el centro de la discusión no es este, obviamente, no es si viola o no violenta las autonomías. Para nosotros ese no es el centro de la discusión. Después otro punto que está también... Una cosita, además, para terminar el argumento, si no quedo cortado. Yo creo que lo que tú decís de la carrera es muy importante, es lo que yo he venido luchando. Lo que sucede es que no creo que se pueda solucionar en una misma norma. No. Entonces, y lo que tú decís también del empleo precario, que podés hacer por concurso, pero luego seguís usando normas precarias, también hay que legislar. Pero creo que ahí no se puede en una norma pretender solucionar todos los problemas. Pero entendés necesario que si fuera de esta ley, igual esas dos cosas... Sí, lógicamente. Estoy de acuerdo con lo que dice Valeria. El tema es que lo que tenemos que hacer es presión ciudadana. Lo que sucede es que si tú dependés en el interior, porque hay problemas de calidad del trabajo, y conseguí oferta de la mano de obra, obviamente la presión, si hay un porcentaje grande que depende... Pero qué pasa con los que no entran porque no tienen militancia, porque no conocen al intendente. Pero me parece que el riesgo que mencionabas tú, Valeria, está vinculado a que si se aprueba esta norma tal cual está, podría funcionar como un disparador para motivar todas estas modalidades de contratación alternativas, de las cuales no tenemos control porque el pedido de información no las... Ahí es donde quizá tenemos el matiz. Por eso decía, en lo declarativo en sí, en el concepto, nadie puede estar en contra. Claro. El problema es que... A excepción de los intendentes. A excepción de los intendentes. Pero que en realidad, a ver, tampoco todos los intendentes van con la misma contundencia. ¿Por qué? Porque hay intendentes que ya tienen la otra beta tan ejercitada, contratan tanto por las otras metodologías, que están allá abajo en la tabla. Entonces, vos ves las tablas de designaciones directas y ves intendencias que tienen el 90% de sus trabajadores con designación directa. Pero por lo menos son leales. ¿Por qué? Porque está claramente reflejado que contratan de forma directa a los funcionarios. Ese diagnóstico lo compartís. Entonces, después tenés... Sí, pero eso ocurre en todo el Estado. Tenés otras intendencias que te dicen, yo estoy en el penúltimo lugar. Sí, estás en el penúltimo lugar. Pero ¿cuántas personas tenés contratadas con estas otras metodologías? ¿Cuántos contratos de servicio? ¿Cuántos entran por fundaciones? ¿Cuántos entran por...? Estoy de acuerdo. Lo que sucede es que... No es tan sincero. Que eso no bloquee esta norma que es necesaria. Para eso está la Comisión de Precarización del Trabajo, el PIT-CNT, que hay que reforzarla, hay que insistir en esta materia. Hay normas también, o sea, tiene que haber una presión. El problema es este, las juntas departamentales, la oposición tiene muy poco peso, los gobiernos departamentales, por el sistema electoral. El que gana se queda con todo. Entonces, tú no tenés oposiciones, oposiciones débiles, democracias débiles. No tenés oposiciones fuertes como para decir, bueno, establezcamos normas de contralor sobre las tercerizaciones. Quizás es lo que dice el Fito Garcé, permanentemente. Tenemos un déficit democrático a nivel de los gobiernos departamentales. Quizás deberíamos también empezar a... Pero, digo, no podemos resolver todos los problemas con uno. Apoyemos esta norma. No sigamos buscando excusas y siguiendo pidiendo constitucionalistas y dándole vuelta y decir, no, no me invitaron a discutir y por eso no apoyo la norma. Está bien. Ahora, la duda que me queda es, Valeria planteaba dos puntos que vos decías, son importantes, pero no son para esta discusión. Uno tiene que ver con la carrera, otro tiene que ver con la estabilidad laboral. Ahora, el otro punto, el de mecanismos más sofisticados de terminar haciendo lo mismo de la designación directa, vos decís, existe también en la administración central. Lo hemos visto, ¿no? En las empresas públicas. Sí, eso son las sociedades anónimas. Entonces, las personas públicas no estatales. ¿Esa es una discusión para dar en este proyecto o también entendés que hay que darlo en otro? Yo creo que hay que darlo. Primero hay que aprobar este proyecto, hacer las salvedades que dice Valeria, se aprueba, pero miren que queda todo esto por trabajar y comenzar a trabajar en esta línea. Ahora, pero si ni siquiera podemos, porque el Congreso de Intendentes dice, no, no queremos saber nada con los ingresos por concurso, que es una discusión dada hace 150 años, estamos en problemas. Bueno, nosotros planteamos algunas modificaciones. No sé si ustedes también quedaron pendientes, pero por lo menos estaban receptivos desde la Comisión a posibilidades de agregados, que bueno, nosotros estamos elaborando un proyecto para enviarles que por lo menos no se quedara solamente en el ingreso. Porque, reitero, para nosotros es importante el paso, pero no resuelve el problema. Y nos abre una puerta que es peor, porque si en realidad los intendentes en respuesta a este proyecto empiezan a cada vez más sustituir con estas metodologías, son precarias, no tenemos control, no tienen organización sindical, o sea, nos presentan un problema mucho mayor. Entonces, queremos que el proyecto, por lo menos nosotros, queremos que abarque un poco más. Y la otra diferencia que planteamos es la del último año, donde este proyecto plantea no ingresos. Y nosotros lo que dijimos es, a ver, el último año de gestión es tan importante como el primero, el segundo, el tercero. Entonces, ahí hay gente que se jubila, gente que renuncia y pueden surgir necesidades específicas. Bueno, ¿Esa discusión no está saldada para la administración central, por ejemplo, o para las empresas públicas? Lo que nosotros tenemos saldado en las intendencias es que no se puede presupuestar. O sea, no hay presupuestaciones en el año preelectoral, pero ingresos hay. Si se quiere, lo que se puede es buscar una forma de limitarlos. Por ejemplo, que ingresen personas que estén en listas de prelación. O sea, las listas de prelación están vigentes, entonces, si se me jubila personal obrero, voy a tener una lista de prelación de la que tomar. Obviamente, argumentando que estoy cubriendo vacantes que se me generaron que las puedo demostrar. Y que esas listas siempre sean de personas que hayan dado un concurso. Concurso o sorteo. Concurso o sorteo. A ver, igualmente, tanto el oficino como nosotros planteamos que, a ver, hay situaciones que son excepcionales en las intendencias. Nadie desconoce que en las intendencias, por ejemplo, hacer una solicitud de un contrato de un tallerista por cierta cantidad de tiempo y que lo necesitas de forma quizá inmediata. Bueno, hay alguna metodología excepcional que pueden aplicar o un cupo que pueden aplicar las intendencias de donde esas excepciones pueden estar previstas. Que, obviamente, igual nosotros ahí tenemos como el 90% de la cancha ordenada. Entonces, que nos quede un 10 que prevea esas situaciones especiales o particulares, obviamente creo que nadie va a estar en desacuerdo. Pero, el proyecto, reitero, tal cual está, por lo menos para nosotros no es la respuesta al problema. Me genera una duda. Una cosa, Ana, nosotros también nos pidieron entregar una contrapropuesta, pero estamos entregando en sentido inverso. Es decir, queremos que esto salga. Claro. estamos sacando el control del servicio civil, estamos sacando todo lo que pueda ser tildado de inconstitucionalidad que hoy en día está. Por ejemplo, que no se pueda ingresar en el presupuesto cuando estos ingresos no han sido, que también es uno de los artículos. Entonces, todo lo que pueda ser tildado de inconstitucional, tendemos a sacarlo. De manera que digan, no pueden decir que esto es inconstitucional. O sea, que no tengan excusas para que si no se quiere políticamente, no se haga. Pero que no haya ningún informe de constitucionalistas que avalen una potencial inconstitucionalidad y que estamos excediendo al artículo 64. Sí recomendamos, igual similar al caso de Valeria, una cosa que yo dije cuando fui a comisiones, ojo con ir de 0 a 100. Si hasta ahora la práctica son las designaciones directas con algún ingreso meritocrático que también lo hay y la situación de las intendencias no es igual en todas tampoco, pero de cualquier manera dejar un cupo, un porcentaje de ingresos discrecionales, ya sea para cargos de confianza o situaciones excepcionales, dejarlo establecido. Quizás, se adujo también, bueno, si dejás un cupo de 10 te van a tomar el de 30, pero también si vas de 0 a 100 corres el riesgo de quedarte en 0. Todo depende de qué voluntad y qué diálogo hay. Si tú ves que el Congreso de Intendentes no tiene ningún diálogo, son muy pocos los intendentes que van a apoyar, da lo mismo lo que pongas en un proyecto de ley, porque se van a oponer y es muy probable que se lo respete muy poco y si no hay mecanismos de contralor porque el Servicio Civil se retira para evitar acusaciones de inconstitucionalidad puede llegar a ser un saludo a la bandera. Por eso es importante insistir en la persuasión, la discusión pública que se enfrente. Si los argumentos de los intendentes son... Ah, no, porque... del artículo 64. Exacto. Y si los argumentos de los intendentes son... Ah, vos porque no conocés la realidad departamental y te paran por la calle y te piden empleo. Eso no es un argumento. O mi familia los conozco y son muy buenos. La ciudadanía los tiene que interpelar. No son argumentos... El Uruguay está pensando los problemas ambientales, los problemas de inserción internacional y podemos tener 19 gobiernos departamentales que están en el siglo XIX. No nos desarrollamos así. Tengo dos dudas. Una, más que una duda es una percepción sobre lo que vos decís, Conrado, de el tema de regular ahora lo menos posible para que salga y dejarlo. Ahora, el dejarlo también tiene... Bueno, lo que dice Valeria, tú podés influir o ahí tenemos desde la Oficina del Servicio Civil, yo me estoy yendo, pero los que vengan atrás mío o desde los sindicatos que son fuertes o escuchados, la sociedad, sí, tenemos que seguir insistiendo de que cada uno reforme sus estatutos, no lo vas a poder hacer por una ley del Parlamento porque te van a acusar de inconstitucionalidad y va a fracasar todo. Lo que dice Valeria, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que digo, los mecanismos, si lo ponés en una ley, te van a decir que es inconstitucional, que te estás excediendo y se va a naufragar todo. Esa es mi posición. Está bien, está bien, lo único que me genera como la duda es si después eso alguien tiene la voluntad política de hacerlo. Y si no hay controles porque te dicen es inconstitucional el control del servicio civil, eso puede ser. Estamos discutiendo algo que hace 150 años está planteado. ¿Vamos a dejar pasar 150 más para profundizar la discusión? Lo hacemos todo ahora. Y que el servicio civil profesional disminuye los índices de corrupción. Eso está establecido en todo el mundo. Fortalece la democracia. Fermín Farinia, que es el secretario general de la Intendencia de Paysandú, quien presentó junto a la bancada del Congreso de Intendentes este informe que decíamos en declaraciones en algún medio. ¿Sostuvo lo siguiente? ¿Ve a ver si era acá? Sí. Mientras lo buscás, hago otra pregunta. Los concursos, y sobre todo los concursos en medios chicos, pero no solo para los medios chicos, ¿no se pueden fraguar también? No hay posibilidad, porque eso es algo que es Vox Populi, ¿no? Está, existe concurso, pero pongo determinadas condiciones que limitó muchísimo quiénes pueden participar. No solo las condiciones, nosotros hemos denunciado en muchísimos departamentos, vos haces un concurso y ponele que las condiciones son legítimas, pero los tribunales son directores de la Intendencia. Entonces, a veces uno desde la realidad montevideana le cuesta un poco proyectarse al interior. En el interior normalmente se conoce todo el mundo. O sea, entonces, vos haces un concurso donde muchas veces los sindicatos no participan, no tienen posibilidad de contralor y son los directores políticos los que están en los tribunales y mucha gente no siente que tenga garantías. Nos mismo nos pasa en concursos cuando el funcionario ya está dentro de la Intendencia. Hacen concursos y quienes están en los tribunales son los que tienen designado, son los que eligieron a quienes tienen designado políticamente y casualmente ganan eso en los concursos. ¿Usted no sospecharía? O sea, la realidad es que es muy difícil quizá hacer que la gente que interprete lo que nosotros decimos, que no quede como que no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos es la real oportunidad de todos, sean hijos de quien sean, los de ustedes, los nuestros, los de todas las personas por igual, tengan la posibilidad de tener un ingreso a la Intendencia y que se valore que ese trabajo es permanente, no puede ser que cada cinco años la gente esté penando para ver si su puesto de trabajo continúa o no, porque también está esa idea de que el trabajador municipal es un trabajador cómodo, estable, con un buen salario, que la tiene segura y no pasa en el interior. Hay casos donde pierde un partido político y echa al barrer 300, 400 trabajadores porque lo tomó el partido político que estaba en el gobierno en el periodo anterior y en algunos casos es gente que venía trabajando en la Intendencia hace 10, 15 años. Entonces, no se puede estar en contra de este proyecto, obviamente, no se puede estar en contra. El problema es que para nosotros, que más allá de que es un inicio y que es una señal y que también estamos de acuerdo que la ciudadanía debería ser la primera en exigir esto, después también tiene que exigir todo lo demás, porque si no, no terminamos de solucionar el tema y el problema del trabajo municipal en sí. Hay otro tema que me parece que... Perdón, perdón, perdón. Hay dos temas, las condiciones que se establecen y los tribunales. Nosotros hemos trabajado muchísimo ahora para perfeccionar los concursos, hemos trabajado mucho sobre las áreas de gestión humana. Uno de los problemas que tenemos... Ahora estamos haciendo intervenir al área de gestión humana en todos los concursos. El tema es si el área de gestión humana es designada a dedo y cambia a cada rato. Uno capacita las áreas de gestión humana y luego me están cambiando las áreas de gestión humana. Hay todo un problema de profesionalizar la alta dirección pública. Es decir, ahí la calidad de los concursos depende, no se solucionan por sí solas. Es un problema sistémico. O mejoramos toda la calidad de la gestión pública en general. Concursos, ingresos, formas de evaluación, sistemas de carrera para poder realmente saber que el funcionario es productivo, de que no está cobrando compensaciones, que cobra más, tres veces más que en el sector privado. Entonces, se generan esas cosas de todos los prejuicios que hay contra el empleo público. O trabajamos fuertemente en la modernización de todo el aparato de la gestión pública o seguimos en el siglo XIX. Entre ellos, los ingresos. Los ingresos son un eslabón más de toda una cadena de gestión humana. Malas gestiones humanas son malas políticas públicas. Dicen, no, pero bueno, hay intendentes, decían en la comisión, hay intendentes que han hecho mucha obra. Bueno, no sabemos lo que podría haber hecho si hubiera tenido una gestión humana profesional. Entonces, es un tema sistémico. Ayer estaba en un desayuno de Ceres que se presentó un observatorio para ver cómo hacemos para apuntar a países más desarrollados pero que tienen quizás estructuras similares a las de Uruguay y en tamaño, etc. Uno de los problemas fundamentales es la eficacia del Estado. Con un Estado que no se moderniza, que seguimos mirando para otro lado, que los partidos miran para otro lado y dicen, no, esto es costoso, ¿qué nos vamos a meter? Es difícil que Uruguay pegue el salto al desarrollo. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ya sin tanks. Creo que, ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es que los partidos políticos, los actores políticos vean que ganan algo con reformas que realmente no las sienten, no ven que van a ganar votos con esto. Porque ahora hablamos y capaz que la ciudadanía se preocupa. Llega la hora de votar y se olvida todo el mundo de este tema y es más, va a pedir el empleo público. Bueno, y ahí sobrevoló en la conversación algo que es otro tema de discusión bastante fuerte que son los cargos de confianza y la limitación de los cargos de confianza. Es entendible completamente que un intendente que entra necesite un grupo de gente de su confianza. Ahora, no es necesario poner un límite porque si no, una intendencia puede tener 20, la otra 300 y así. Lo que pasa es que hay que diferenciar esto, ¿no? Los cargos de particular confianza tienen un rol de gestión clara que son directores de departamento, asesores, directores de división, algunas gerencias que tienen creadas algunas intendencias. Pero, obviamente que la herramienta del ingreso directo se toma como un ingreso político. Cuando los funcionarios no entran por mérito de un concurso o de un sorteo, son designaciones directas que no sabemos el criterio. Puede haber sido políticamente o puede haber sido porque necesito que entren tantos y en realidad no les pregunté el partido pero entraron. El tema es que este proyecto para esa parte del funcionariado que entra política, que es un ingreso directo que se toma obviamente como un ingreso político muchas veces y que se debería ver con el intendente cuando el intendente se va. Va a laudar. Lo que pasa es que al vos tomar a los funcionarios hasta el personal obrero de forma directa hoy por hoy se toma como que todos los funcionarios son políticos porque hay intendencias que tienen un 80, un 90% de ingresos que son directos. El problema y yo por eso insisto tanto con esto es que los que entran por el costado con las otras metodologías también son ingresos políticos y la mayoría de las veces con salarios muchísimos más altos que un funcionario que otra intendencia quizá hizo entrar para Barrero para levantar los residuos o muchas veces se están utilizando hasta como devoluciones por adherir a mi partido o a mi candidatura. Está pasando hoy. Hay denuncias en Salto donde los monotributos mides el viernes adhieren al sector de Lima y el lunes entran como monotributo. Entonces, capaz que a veces por eso digo a la gente le puede costar entender porque son tantas esas metodologías. Un contrato de servicio por la vía de las áreas de comunicaciones en Montevideo hace años que está entrando gente, gente, hoy hay como 80 que han entrado que no hay una explicación de por qué entran por contrato de servicio y es gente con salario altísimo. Entonces, si este proyecto solamente queda en el artículo del ingreso del funcionario municipal nuestro temor como trabajadores es que exponencialmente aumenten estas formas de designación para que los intendentes puedan mantener esa posibilidad de ingreso. Si no menciona nada, si no plantea nada de limitar estas formas o aumentar los controles porque entendemos lo de la inconstitucionalidad que plantean los intendentes pero si realmente se quiere terminar con los feudos porque eso es lo que tenemos hoy 19 feudos si se quiere terminar con los feudos no alcanza con limitar los funcionarios municipales o aumentar los controles solo del funcionario que es el funcionario municipal. Entonces, eso creo que es lo que también la gente tiene que empezar a cuestionar porque no puedo hacer un pedido de informe para ver el nombre y el apellido del servicio que contrató tal intendencia. Sí puedo pedir un informe para ver qué funcionario municipal. Entonces, no solo es un contrato por el costado sino que no tengo forma de controlarlo como ciudadano no tengo forma de saber no puedo acceder a la información y eso es mucho más peligroso. Tenemos que cerrar pero Conrado creo que tenías postura sobre la contratación directa. El tema es que es lo que se llama en las sombras del gobierno en los bordes del gobierno existen en todas las democracias en Inglaterra le llama cuagos o cuangos quasi non-governmental organization ahí se mete toda la tropa de militancia en todos lados todas las democracias utilizan las formas indirectas de hacer entrar mi proyecto de investigación hace muchísimos años el tema es que es difícil los fideicomisos ahí entran militantes las formas las fundaciones entran militantes los organismos internacionales también a través de proyectos entran militantes las sociedades anónimas de las empresas públicas nietas las personas públicas no estatales más de 50 los agujeros a la meritocracia son muchos ahora el tema es estudiar y entender por qué los partidos acuden a esto y ahí hay distintas razones desde la financiación de los partidos políticos para qué se necesitan financiar para pagar campaña tenemos que disminuir la necesidad de financiamiento de los partidos pero si en la ley de financiamiento de los partidos políticos por unanimidad estamos diciendo que un par parte del sueldo de los cargos de confianza va a ir a financiar los partidos que estamos alimentando el estado de cargo de confianza hasta lo que por unanimidad se está aprobando la ley de financiamiento de los partidos no debería ocurrir crea una fundación y mete toda mi distancia en la fundación no los pagues con tareas en el estado porque no me aseguras calidad de las políticas públicas es un problema yo lo que digo es que este es un problema que lo tienen todas las democracias hay que estudiarlo entender por qué la necesidad de contratar gente por fuera para mantener una coalición unida Brasil Lula ¿qué hace? tiene más de 10 partidos entonces tiene que ir premiando a cada uno con cargos esto se hace en muchas democracias para financiarlos para tener técnicos que de repente yo no me aseguro que por un concurso entre entonces es un fenómeno estudiarlo no es fácil limitarlo y no sé si lo podés limitar con normas muy estrictas en la administración central existen normas y de cualquier manera los agujeros se dan con normas es más difícil agujerear la red pero es un fenómeno que hay que estudiarlo queda un montón de debate por delante mientras esté discutiendo todo esto Valeria Ripoll Conrado Ramos muchísimas gracias muchas gracias hasta cuándo se hace el cargo Ramos 15 de enero asumí un cargo en un organismo internacional entonces el 15 de enero estoy renunciando bárbaro bueno muchísimas gracias muchas gracias hacemos